¿Qué es la experiencia, Carlos, con respecto a Daba? Mira, fue muy gratificante porque nosotros en Chile veníamos de antecedentes de adolescentes que ya habían tenido experiencias con este método. Y cuando nosotros dijimos, bueno, el método que vamos a aplicar es este, los padres sinceramente no confiaron en el resultado. Pero como son proyectos que los pagan, obligado a aplicarlo. Pero nosotros veníamos saliendo del máster y estábamos con todas las ganas de poner en práctica lo que habíamos aprendido. Por lo tanto, creo que el entusiasmo pudo más que las expectativas de los padres. Entonces ellos entregaron a sus hijos y dijeron, mira, les hago un monumento si logran que ustedes consigan que el niño se siente a la hora de comer. Porque cuando comemos, este anda parado y anda metiendo mano en todos los platos. Por lo tanto, con que esté tranquilo, yo estoy contenta. Para que te des cuenta, a una edad mayor, las expectativas de los padres. Las expectativas de los padres que avise antes de ir al baño, que no se orinden, que deje el pañal, que permita dormir junto con, que permita dormir tranquilo en su cuarto y no estarse pasando al cuarto de los padres. Eso sería bueno compartirlo con todos. Sí, bueno, perdón que interrumpa, pero en un momento volvemos. Vamos a unos cortes comerciales. Nos pueden llamar para cualquier consulta al teléfono 239-6430. Repito, 239-6430. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, anteponer el numeral 04. Regresamos. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Inicia espacio publicitario. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasvases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control, uniones rotativas de UBLIN, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web www.proinservi.com Déjalo todo, ven y sígueme. Convivencia formativa vocacional dirigida a jóvenes varones, bachilleres o universitarios que tengan inquietud por la vida sacerdotal. Te esperamos el domingo 12 de enero desde las 9 de la mañana en el Seminario Mayor de Guayaquil, ubicado en el kilómetro 5 y medio vía La Costa. Para más información comunícate al 24322 o escríbenos a semiquill arroba hotmail punto com. Búscanos en Facebook o síguenos en Twitter como Seminario Mayor de Guayaquil. Esta convivencia es gratuita, importante, trae ropa deportiva. Todo como Pedro, todo como Jesús. Qué hermoso es ayudar y más cuando la causa es especial, cuando podemos ver los frutos de nuestra caridad. Es extraordinario ver transformada nuestra donación en palabras de evangelización para tantos hermanos. No pierda esta oportunidad de ser parte de la mejor noticia que día a día Radio Santiago lleva a los hogares de miles que necesitan escucharla. Haga su sentida colaboración llamando al 239-6430 o depositándola en el Banco del Pacífico. Cuenta corriente número 742-7727 a nombre de Merit Corp o Radio Santiago. Este y todos los sábados presentamos un espacio dedicado a la catequesis. El objetivo de este programa es informar, orientar, aclarar dudas con respecto a la formación en la catequesis. Ser catequista hoy, de 3 a 4 de la tarde, junto al licenciado Jefferson Flor. Recuerde que en Radio Santiago te damos la mejor noticia. La cobertura de Radio Santiago 540 es total en la provincia del Guayas. Llegamos a... Bucay, el triunfo, el empalme, la ruta de la aventura. Termina. Espacio publicitario. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del dial. Siendo la 1 de la tarde con 19 minutos, Radio Santiago 540 AM se escucha en las siguientes provincias. Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Azuay, Cañar, Loja, Tunguragua, Cotopaxi y Bolívar. En este segundo bloque vamos a continuar conversando con el tecnólogo Carlos Roth por el tema del día de hoy, que es el método AVA. Carlos, nos estabas comentando sobre los resultados que podíamos ver los papás una vez aplicando el método de la forma apropiada. Ok. Les comentaba que las expectativas de los padres eran totalmente diferentes a las que el profesional se imagina. Porque para nosotros el tema académico era importante porque siempre lo habíamos escuchado, que los papás querían que el niño aprenda los colores, aprenda a escribir, esté en la escuela más integrado. Y al preguntarle a los padres vimos que los objetivos eran totalmente diferentes, eran objetivos más funcionales, más de la vida diaria, que aprenda a respetar turnos a la hora de comer, el control de finter, el control del sueño, esperar su turno. Por lo tanto, cambiamos los objetivos y nos planteamos estos nuevos objetivos basados en lo que los padres querían. Por lo tanto, comenzamos nosotros a cambiar nuestro esquema de trabajo y ya no era el objetivo médico, porque a veces en una institución el médico te plantea un objetivo y tú trabajas en base a lo que el médico plantea por nuestra formación académica. Comenzamos a cambiar el esquema y le preguntamos a los papás qué le gustaría que mejore. Porque yo sé que si el papá aprende, va a mejorar el niño, por lo tanto, fluye el conocimiento. Al mes estábamos pidiendo ya el monumento porque lo consiguieron en un par de sesiones. Y el periodo era de 10 meses. Y el periodo era de 10 meses. Y el mes ya tenía su resultado. Exacto. Por lo tanto, ahora cambiamos el objetivo y ahí nos dimos cuenta de otro planteamiento, de otra situación. Ya los padres están acostumbrados, en adolescentes, están acostumbrados a un sistema de vida con el niño en esas condiciones. Y cuando le mejoras o le cambias, se quedan sin meta. Ya se consiguió esto que era un problema. Ya el niño que se orinaba, que no controlaba, en fin, te ahora controla. ¿Ahora qué seguimos? Y te dicen, no sé, porque su obsesión en querer mejorar solamente estaba en ese aspecto. Y una vez que se corrige, te das cuenta de que no había más pasos por seguir. Y todo lo que uno le podía dar, para ello era bienvenido, porque ya se llenó sus expectativas. Por lo tanto, comenzamos a replantear en base a los hitos del desarrollo, a lo que el niño debe hacer de acuerdo a su edad, y llenar los espacios, los vacíos que tenía. Entonces nos fuimos más hacia la actividad de la vida diaria y hacia lo académico. Pero lo importante fue que a través de este método se consiguieron resultados funcionales, concretos. La situación es plantearse el objetivo y en base al método comenzar a aplicar. Y como dirían algunos, que ya deben estar más que cuestionados, ¿en qué consiste el método? Ok. Vamos a corregir una conducta, y para corregir una conducta hay 10 técnicas. ¿Sí? 10 técnicas. De estas 10 técnicas, generalmente, yo enseño 3 en los talleres que hago, porque es importante que los padres conozcan cómo se aplica. ¿Sí? Y de estas 3 técnicas, nosotros tenemos que hacer un análisis funcional de la conducta. O sea, generalmente los papás, ¿qué es lo que preguntan? ¿El niño presenta esto? ¿Qué hago? Los profesores le preguntan al profesional, mire, el niño se porta de esta manera, ¿qué hago? Siempre la costumbre es de ver la solución ante una causa. A través del método, uno les enseña a hacer un análisis funcional de la conducta. ¿Qué significa esto? Que siempre, para hacer un análisis funcional de la conducta, nosotros tenemos 3 pasos. Uno, ver el antecedente o la situación que está antes de la conducta. El niño llora, ¿por qué estaba haciendo antes? Estaba viendo televisión. ¿Sí? ¿Lloró? ¿Por qué lloró? Porque generalmente una conducta se presenta en 3 instancias. Ya es por el llamado de atención, para evitar o escapar de algo, o porque sencillamente les da una sensación sensorial de golpearse en el piso y eso les causa una satisfacción. Por lo tanto, al hacer yo mi análisis funcional, tengo que ver qué es lo que está consiguiendo con esa mala conducta. ¿Ok? Y aquí hay muchos ejemplos del niño que se tira al suelo cuando no le dan algo, del niño que pega al compañero de adelante, del niño que escupe. Todas las conductas que ustedes tienen, tienen una explicación lógica en base al método. ¿Qué te enseña a hacer un análisis funcional de la conducta? Mira, no estamos buscando la solución, estamos viendo por qué lo hace. Ir a la fuente. Ir a la causa. A la causa. Entonces, un ejemplo de que el niño va al supermercado, ¿sí? Y ve un jugo y quiere el jugo y el papá le dice no, no hay jugo y el niño viene y se tira al suelo. Y empieza a llorar y imagínate toda la gente mirando, con miradas cuestionadoras. El papá lo que hace es darle el jugo. Y listo, se acabó y en la casa te castigo. Y eso sucede cada vez. Por lo tanto, acá el papá viene y me pregunta, ¿qué hago cuando hace eso? Entonces yo le digo, mira, hagamos un análisis funcional. ¿Sí? Estabas en el super, el niño pidió un jugo, no le diste, hizo la pataleta y se la entregaste. ¿El niño qué ha aprendido? El niño ha aprendido que cuando quiere algo, hace una pataleta y el papá le da. ¿Sí? Por lo tanto, esa conducta que nosotros queremos erradicar, nosotros mismos se la hemos dado. ¿Sí? Por lo tanto, todas las conductas que el niño tiene, hay que hacer un análisis para ver quién es el que se la ha entregado. Y generalmente son los que estamos más cerca. ¿Sí? El profesor, ojo, el profesor que saca al niño de clase porque le haló el pelo al compañero de adelante. ¿Quién le está reforzando esa conducta de halar el pelo? El mismo profesor porque lo saca de clase. ¿Y a él le gusta estar fuera de clase? ¿A quién no le gusta? El niño dice, bien, hora de recreo, vengo y le haló el pelo al lado y me sacaron. Listo. ¿Sí? Ok. El niño no entiende razones, el niño entiende consecuencias. ¿Sí? La consecuencia de esto es que me mandan afuera. La consecuencia de esto es que me dan el jugo. La consecuencia de esto es que me abrazan. La consecuencia de esto es que me meten al cuarto a ver tele. Que llamó la atención. Exacto. Entonces, estamos viendo que dentro del análisis funcional, lo que el niño quiere es atención. ¿Sí? Quiere evitar. Tienes que hacer la tarea y bota los cuadernos. Mira lo que está haciendo. No quiere hacer la tarea. Por lo tanto, la conducta es, ok, dejémoslo para más tarde. ¿Qué estamos reforzando? Es justamente esa conducta que nosotros queremos evitar. Entonces, la primera parte es cómo enseñarle a los padres a manejar la conducta. Y aquí es donde vienen las técnicas. Pero siempre y cuando sepas qué es lo que está consiguiendo el niño. Por ejemplo, una de las técnicas, de las primeras técnicas que nosotros aplicamos y enseñamos es extinción. Sí. Extinción. Lo otro interesante, fuera del nombre, es que uno debe de enseñarle a los padres el lenguaje más científico. Porque para mí es fácil a los papás que yo les he enseñado decir, cuando pasa una conducta X, bueno, aplica extinción. Y atrás de la palabra viene todo el concepto y la formación y la práctica de en qué consiste. Si el niño está botando todo, yo le digo, bueno, aplícale sobrecorrección. Y ya con esa palabra se abre un archivo y la mamá sabe de que esa es la técnica que hay que utilizar. Sí. Pero antes de eso hay que saber si el niño lo que quiere es atención o lo que quiere es autoestimularse. Por ejemplo, el niño se está golpeando la cabeza y uno dice, aplica la extinción. No, si la extinción, la extinción es no hacer nada y dejar lo que está haciendo sin darle ninguna atención. Sí, quitarle el foco de atención a él. Y en un niño que se autoagrede no le voy a dejar de dar. Se va a seguir lastimando. Se va a seguir lastimando, exactamente. Por lo tanto, tengo que saber qué es lo que gana él con esa conducta para aplicar la técnica más adecuada. Correcto. Dentro de estas técnicas también está el tiempo fuera. El tiempo fuera es llevarlo hacia un lugar y dejarlo solo. Cosas que hacen los papás de manera inconsciente cuando dicen, ya te vas a tu cuarto. Pero dentro de la técnica está el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo lo dejamos fuera del estímulo? Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo lo dejas fuera del estímulo? Sí, la técnica te dice un minuto por año. Es decir, si el niño tiene cinco años, cinco minutos. Si tiene diez, diez minutos. ¿Sí? Por lo tanto, es...